Hace unas supervisiones y bueno, ya, recién me pude conectar, ¿no? Hace poquito acabo de llegar. Y bien, vamos a continuar entonces con el desarrollo de nuestro curso de investigación de accidentes. Habíamos hablado bastante en las sesiones anteriores sobre todo el proceso de investigación, ¿de acuerdo? Habíamos explicado acerca de definiciones de accidentes, la parte normativa, te había explicado cuál es el paso a paso al momento de poder recopilar evidencias, al momento de analizar las causas del accidente, eso lo vimos en la sesión anterior. Y pues te puse algunos ejemplos, por ahí algunas cosillas que podrían servirte, pero ahora vamos a traerlo a la práctica. El día de hoy vamos a desarrollar la sesión básicamente revisando, ¿no? O evaluando un casito práctico. Aclaro, este casito es completamente inventado, completamente no real, ¿ok? No es una situación real que haya ocurrido, pero vamos a tomarlo de referencia para poder llevar a cabo el proceso de investigación. Bien, recordando un poquito para los que quizás no estuvieron en las sesiones anteriores, o para los que de repente no lo recuerdan muy bien, vamos a recordar nuevamente cuál era el proceso que seguimos en la investigación de accidentes que constaba de cinco etapas. Primero hablábamos de una respuesta inicial, ¿cierto? Ocurría el accidente, entonces nosotros procedemos a dar los primeros auxilios, a hacer la notificación del accidente, el reporte dentro de los plazos establecidos, a conformar nuestra comisión investigadora, quien será la encargada, quien será la responsable de llevar a cabo todo el proceso de investigación. Una vez hecho esta primera etapa, una vez que hemos controlado el accidente en primera instancia, procederemos a recopilar información y evidencia, ¿cierto? Hay que tener toda la data, toda la información necesaria que sustente, que sustente la efectividad de nuestro sistema de gestión, y también nos ayuda a comprender por qué ocurre el accidente. Aquí hablábamos de una metodología, que era la metodología de las cuatro P's, las cuales consisten en posición, partes, personas y papel, la cual vamos a aplicar el día de hoy nuevamente. Una vez que tenemos toda nuestra información, proseguimos con el análisis de causas, que es la parte central de nuestra investigación. Aquí lo que procedemos a hacer es identificar cuáles fueron mis causas inmediatas, actos y condiciones sobre estándares, mis causas básicas, y finalmente concluir con mis fallas de control, que se entiende fueron las causas raíces o la causa raíz del accidente, ¿sí? Eso es lo que tenemos que encontrar con el análisis de causa. Habíamos explicado algunas técnicas, metodologías variadas también. El día de hoy vamos a usar lo que es la causalidad de pérdidas, ¿sí? Y por último hablábamos, bueno, estas dos etapas todavía no la hemos visto a profundidad, pero hablábamos de que sigue el establecimiento de las acciones correctivas y de mejora. Yo ya analicé mi accidente, ya vi cuáles fueron las causas, genial. Ahora mi informe debe concluir, y acá procedemos ya a elaborar el informe, pero yo tengo que concluir con aquellas acciones o soluciones que voy a dar para justamente tratar o eliminar o erradicar esa causa raíz, esa no conformidad en mi sistema de gestión, y de esta manera asegurar que no existan más accidentes en el futuro. Para eso yo implemento estas acciones correctivas y de mejora. Y por último, en la etapa 5, etapa que muy pocos llegan, pero estoy seguro que tú conmigo vas a llegar, la verificación de la eficacia. Es decir, que yo, una vez que determiné o propuse mis planes de acción, ahora procedo a implementarlos, llevarlos a la práctica, y proceder a evaluar si efectivamente las acciones que aparentemente van a solucionar el problema, van a evitar la ocurrencia de más accidentes, sean eficaces. Se hayan hecho conforme a lo que hemos esperado, y de todas maneras sirvan, sean efectivas. Más que yo estoy sacando una acción, pues, de repente que no tiene nada que ver, en cuyo caso, pues, estaría incumpliendo todo mi proceso de investigación. Bien, entonces nosotros tenemos la finalidad de llegar hasta esta etapa 5. Probablemente el día de hoy hablemos un poquito de la 4, y la 5 ya la veremos en la última sesión. Para tenerte ahí al vilo, para que te quedes todas las sesiones completas. Muy bien, entonces ahora procederemos a lo que es la revisión de un casito. ¿Listo? Vamos a proceder primero a leerlo. Todo lo que son formatos y todo lo demás, te lo he compartido ahorita hace minutos con la señorita Melissa, y ya después ella te va a hacer alcanza. No hay problema con eso. Entonces empecemos a revisar el siguiente accidente de trabajo. Te voy a describir todos los hechos, te voy a describir el suceso completo. Vamos a ir leyéndolo, vamos a ir analizando cada una de las cosas para entender cómo ocurrió, y luego procederemos con lo que es la investigación de accidentes propiamente dicho. ¿Listo? Muy bien, empecemos. Mucho texto aquí. Muy bien. Dos técnicos operarios del sector de telecomunicaciones habían estado realizando unas operaciones de empalme en el interior de una cámara de registro de telefonía, espacio confinado, situada en el subsuelo en una avenida principal del centro de la ciudad. ¿Ok? Entonces, aquí entendemos un poquito que el sector de actividades es telecomunicaciones. Tenemos dos técnicos operarios haciendo empalmes en una cámara de registro que se entiende es un espacio reducido, un espacio confinado, y que se encuentra bajo sueldo. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué habrá pasado? El trabajo se alargó durante dos jornadas diarias de trabajo, al cabo de las cuales, y sin finalizar totalmente los trabajos de empalme, fueron destinados al día siguiente a otro sector de la ciudad. Ok, entonces aquí nos dice que estas actividades de empalme las fueron realizando más o menos por unos dos días, y al cabo de estos dos días aún no habían acabado. Pero aún así, a pesar de no haber acabado, les dijeron, mira, ¿sabes qué? Te necesito en otro lugar, así que te voy a reubicar en otro lado. Como decirte, signo una nueva tarea, tomando en cuenta que aún no acabas la que tenemos aquí. Al día siguiente, se desplazan el supervisor de la empresa de telecomunicaciones y dos técnicos operarios para inspeccionar los trabajos que restaban por realizar en el interior de la cámara de registro, el objeto de explicarles las operaciones que debían realizar para finalizar los trabajos que los dos técnicos anteriores no habían concluido. Ok, entonces, tenemos de que los dos técnicos del principio que mencionábamos, los que estaban haciendo los empalmes, no acabaron todavía el trabajo, pero se les mandó a hacer otra actividad, y para acabar la actividad que estaba pendiente, enviaron dos técnicos de reemplazo y enviaron al supervisor para ver qué tanto habían avanzado y qué tanto faltaba por culminar. Hasta ahí es todo lo que sabemos. Por ahí ya más o menos nos hacemos una idea de qué pudo haber ocurrido. Muy bien, sigamos. El día 20 de marzo, al promediar las 8 y 45 de la mañana, se dan inicio a las labores. Antes de acceder a la cámara, realizaron una inspección de sus EPP, casco de seguridad, lentes, zapatos de seguridad y guantes de seguridad, como registra en el checklist de EPP. Luego, procedieron a proteger la zona de tránsito de los vehículos que circulaban por la zona con vallas perimetrales y señales de tráfico indicando el estachamiento de calzada y reducción de velocidad reglamentales. Ok, entonces, sabemos que el evento va a ocurrir el 20 de marzo, más o menos en la mañana, iniciando nada más la actividad. Nos dice también que efectivamente el personal contaba con EPP en buen estado, lo cual aparece en su checklist, han hecho un checklist, una inspección ahí in situ, en el lugar de los hechos, y han corroborado que tenían los EPPs y que estaban en condiciones para usarlo. Muy bien, también entendemos, según lo que nos está describiendo aquí, el caso como tal, es que se hizo la delimitación de la zona de trabajo para evitar inconvenientes con el tránsito vehicular o el tránsito de peatones incluso. Muy bien, entonces, por este lado, la delimitación y por este lado, la inspección de los EPPs y el uso de los EPPs aparentemente estaba, estaba completo. Excelente. Muy bien. Todavía no vemos cuál ha sido el accidente, ¿ah? Perfecto. Sigamos. El acceso a la cámara lo realizan el supervisor y un operario, quedando en el exterior el otro operario. Para ello emplearon una escalera de aluminio. Entonces, decíamos que esta cámara era un espacio confinado en el subsuelo. Eran tres personas, no te olvides, eran dos técnicos y un supervisor. Llegan al punto, delimitan la zona, hacen su checklist. No me dice por acá si hicieron o no una charla de cinco minutos o un ATS. No me lo dice. Después lo veremos en la investigación. Pero entendemos también de que de las actividades, para hacer las actividades, perdón, ingresan a la cámara uno de los operarios y el supervisor. Y afuera se queda el otro operario. Y entendemos que es un espacio que también se encuentra a profundidad. Entonces, para eso usan una escalera. Cuando llegan al fondo de la cámara, situada a 4,5 metros por debajo del nivel del suelo, ya vemos que es un trabajo en altura, comprueban que no disponen de suficiente iluminación para comprobar los empalmes que restaban por realizar, no disponiendo de linterna en ese instante. Ok. Entonces, nuevamente, es un trabajo en altura y una de las condiciones que podemos encontrar para esta actividad es que no había un correcto nivel de iluminación para poder ver bien, a ver cuánto habían avanzado con los empalmes. En un espacio confinado, no había las condiciones. Ok. En ese momento, el supervisor, acá también me dice, ojo, que no tienen medios de iluminación y no habían llevado linterna, o menos no lo tenían en ese momento. En ese momento, el supervisor emplea un encendedor para poder iluminar la zona a inspeccionar, produciéndose una deflagración que hiere gravemente a las dos personas que están en el interior de la cámara de registro y al trabajador que está afuera, debido a la llamarada que sale al exterior. Ajá. Entonces, dado esta condición de que no podíamos ver el lugar, las actividades que teníamos que hacer, y dado que nadie había llevado linterna y a nadie se le ocurrió sacar la linterna del celular, lo que hace el supervisor, de forma, podemos, como que prejuzgar y decir que de forma irresponsable, saca un encendedor, lo enciende y aparentemente había una fuga de gas y eso provoca una deflagración que termina afectándoles a los tres, a los dos de dentro y al que estaba afuera. Ese fue mi accidente. Ok. Tras el accidente de trabajo, los trabajadores accidentados fueron atendidos por una ambulancia y tras prestarles los primeros auxilios y dada la gravedad de las heridas, son trasladados a una clínica particular afiliado al SCTR para que sean atendidos. Entonces, también vemos de que luego de ocurrir el accidente, se hace correctamente el traslado a la clínica, a la clínica, a la clínica donde le puedan dar la atención necesaria, ¿no? Se cumple con el principio de atención integral de salud y por lo que se puede ver, por lo que se puede ver, cuentan con un SCTR para el tipo de actividad que realizan. Entonces, por ahí también notamos otro tipo de conformidad, ¿no? Vamos adelantando un poquito. En la clínica se les diagnostica al supervisor quemadura de primer grado en el 5% del cuerpo y de tercer grado en el resto del cuerpo. Al técnico operario que estaba dentro de la cámara de registro quemadura de tercer grado en la cara y al operario que se encontraba afuera quemaduras leves en la cara. La clínica procede a informar al Mintra a través del registro informático. Entonces, aquí notamos cuáles fueron, pues, las consecuencias de este acto, ¿no? Tenemos que las tres personas han sido afectadas con quemaduras, donde parece que, pues, la parte más, la parte más, este, la parte más grave la ha llevado el supervisor y el técnico que se encontraba dentro, ¿no? La empresa, tras conocer la noticia del grave accidente, procede a registrar y a conformar un equipo de investigación de accidente. Entonces, una vez que ya se han trasladado a la clínica y ya los están atendiendo, ahora iniciaremos el proceso de investigación, que es lo que va a hacer la clínica, ¿no? Sigamos viendo un poquito más qué cosas tenemos. En las declaraciones de los involucrados manifiestan que no realizaron detección previa de gases explosivos, gases tóxicos y niveles de oxígeno en el interior debido a la confianza que les daba el hecho de que los dos operarios anteriores habían estado realizando trabajos los dos días precedentes y no había pasado nada, a pesar que contaban con el detector de gases explosivos aparentemente calibrado a la fecha. Asimismo, manifestó que cuando salieron de la instalación rumbo a la zona de trabajo, estuvieron constantemente comunicándose con la base con la finalidad de saber cualquier cambio que pueda presentarse en la orden de trabajo. Entonces, aquí tenemos que... ¿No he hecho este cambio acá? Bueno. Entonces, aquí tenemos de que según ya vemos un poquito del avance de lo que hace la comisión investigadora, ellos determinan que el equipo para detección de gases sí estaba, o sea, sí lo tenían, sí estaba calibrado, aparentemente también estaba con la batería puesta, estaba cargado, y sino que ellos no lo usaron porque dijeron bueno, antes acá han estado trabajando mis compañeros, no les ha pasado nada, no han reportado nada raro, entonces se entiende que nosotros también podemos trabajar sin ningún inconveniente, ¿no? Se confiaron, por así decirlo, no tomaron en cuenta ese nivel de riesgo. Muy bien. Y también indican de que hubo una comunicación constante con la base para saber si había algún tipo de cambio en la forma de hacer la actividad, alguna noticia que tuvieran que darle, pero aparentemente nunca les dijeron nada. Muy bien. Y veamos, para finalizar, la empresa cuenta con un procedimiento para trabajo de mantenimiento de registro de telefonía donde contempla labores en espacios confinados y en altura, en la cual indica que se debe evaluar los riesgos antes de efectuar un trabajo. Procedimientos, entonces, existen. Habría que luego revisar si es que han sido difundidos o no. Al consultar a los trabajadores si tienen experiencia en trabajo de espacios confinados, manifestaron que no tienen. Ok, mira, sacamos otra cosita más. Durante toda la semana, previa al accidente, la compañía de gas había notificado a todas las empresas usuarias de canalizaciones subterráneas de la zona que se había detectado una fuga de gas en el centro de la ciudad y que estaban procediendo a localizar el punto de la fuga de gas natural sin haberse recibido noticias de la subsanación de las fugas. Entonces, para concluir esta pequeña introducción, esta pequeña descripción del caso, notamos de que la empresa de gas, o que, bueno, que la empresa a la cual le ocurre el accidente, contamos de ella, tenía conocimiento por la empresa de gas de que había esas fugas. Pero, por lo que podemos notar, al menos en lo que tenemos de momento, sobre lo que se le ha consultado a los trabajadores, a nadie de ellos se les informó, a nadie de ellos se les hizo la indicación, como que recibieron el aviso, recibieron la comunicación, de repente lo vieron, de repente no lo vieron, pero no lo comunicaron. Y eso también repercutió en que los trabajadores tuvieran ese exceso de confianza y fallaran al momento de analizar correctamente los riesgos y ver qué sí se podía y qué no se podía hacer. ¿Te das cuenta? Muy bien, entonces aquí tenemos el casito básicamente descrito sobre cómo ocurre este accidente de trabajo. Las imágenes, aclaro también de una vez, son referenciales, no son exactamente lo que ocurrió aquí, son para hacerse una idea nada más. Entonces, esto es lo que nos ha ocurrido, esto es lo que tenemos. Nota lo importante de este caso, lo que estamos encontrando, donde, por ejemplo, el accidente ocurre antes de empezar la actividad. ¿Te das cuenta? O sea, ellos aún no habían empezado a hacer un empalme, ellos todavía estaban revisando a ver qué tanto iban a avanzar, y ahí les ocurre el accidente. Esto te hace reflexionar que justamente era algo que comentaba con los trabajadores o los cuales estaba supervisando el día de hoy en la mañana, y les comentaba, ¿no? Porque habían ido, los había acompañado a recoger material de un almacén para luego trasladar al punto donde lo iban a instalar. Y les consultaba al momento de hacer la reunión de charla de cinco minutos, la reunión de apertura, les preguntaba, chicos, al momento de que ustedes han estado retirando el material, como que han hecho algún tipo de identificación de riesgos, han llenado su charla en ese momento, o cómo, no, en general, lo hemos hecho acá ahorita con usted. Le digo, pero, ¿algún tipo de reunión previa para coordinar las actividades? Sí, antes de dirigir el almacén tuvimos una reunión antes, ¿no? antes de que usted llegara. Ok, y esto les comentaba porque les digo, chicos, véanlo de esta forma, ¿no? El accidente de trabajo se va a considerar desde el momento que ustedes llegan a reunirse. Cuando ustedes estén en el almacén retirando material, a pesar de que a veces no se considera, pueden ocurrir accidentes, porque manipulan material punzocortante, porque manipulan materiales pesados, porque se puede desplomar un anaquel o varios materiales encima tuyo y puede provocar un daño. Entonces, no pensemos solamente en el accidente o en los riesgos, solamente en la actividad propiamente dicha, porque a veces muchos contemplan bastante la parte de la ejecución y no ven las actividades conexas, retirar material, inspeccionar el lugar de trabajo antes de empezar, ahí también hay riesgos y hay que identificarlos correctamente. Aquí podemos ver en este caso, por ejemplo, que aún sin haber empezado, todavía solo haciendo un reconocimiento de la zona, ocurre un accidente. ¿Bien? Entonces, eso es solamente para reflexionar un poco. Excelente. Ya teniendo nosotros el caso, haciendo un recopilatorio, haciendo un breve resumen para las personas que recién se han conectado, tenemos de que esta es una empresa de telecomunicaciones en las cuales había que hacer una actividad de empalmes en una cámara que estaba en un espacio confinado en el subsuelo, para lo cual habían destinado dos técnicos, los cuales no acabaron, se les trasladó a otro lugar y fueron dos técnicos de reemplazo con un supervisor. Ellos llegan, hacen su checklist de EPPs, hacen una delimitación de la zona de trabajo, procede a ingresar el supervisor y uno de los técnicos, el otro se queda afuera y cuando descienden y ven que no tienen iluminación, no han llevado la linterna, supervisor saca un encendedor, lo prende y explota todo, sufren quemaduras los tres, incluso el de afuera por la llamarada que se le expedía hacia afuera. Entonces, eso es lo que ocurrió en el accidente, ahora procedamos con el proceso de investigación. Recordatorio, ¿cuál es la primera etapa? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Respuesta inicial. Según lo que encontramos en el caso y lo que debería aplicarse, lo primero era la atención inmediata a los accidentados, ¿no? De repente el de afuera quizás, como sufrió solo algunas quemaduras leves, aparentemente, de repente pudo comunicar emergencias, de repente el mismo podía, de repente no podía bajar directamente a sacar a sus compañeros porque no sabemos con qué situación estaban, pero era al menos, Comunicar, ya que estaba en el centro de la ciudad, por lo que leímos en el caso, habría alguna central de bomberos, policía o emergencia, alguien que estuviera cercano para que pueda ir a hacer el rescate de los que quedaron adentro, de repente, entonces todo eso es necesario para poder hacer la atención inmediata a los accidentados. Revisando un poquito de tus primeros auxilios, no te olvides que primero es asegurarte que sea seguro, ingresar a hacer el rescate, asegurarte también de que la persona que ha sufrido quemaduras no se le ponga nada en el rostro, no le eches un extintor encima a esa persona de ninguna clase, de ningún tipo, cubrirlo, generalmente cubrir las heridas, cubrir las quemaduras, no permitir que se exponga la piel, evitar de que de que se infecten las heridas porque, bueno, es porque, claro, la quemadura ha destrozado la piel es más propenso a una infección, ¿no?, por bacterias dentro de la carne viva. Entonces, hacemos la atención inmediata a los accidentados en primer lugar, en primeros auxilios y el traslado al establecimiento de salud para que le den la atención especializada, para que realmente hagan las actividades precisas, necesarias, que necesita esa persona que ha sufrido el accidente, que tiene la lesión, y al mismo tiempo esta entidad de salud se encargue de hacer el reporte del accidente. Recordemos, recordemos que un empleador es responsable de reportar el accidente mortal y el accidente incapacitante dentro de las 24 horas de ocurrido, solo los mortales y solo los incidentes peligrosos, perdón, me dijo que, accidentes mortales e incidentes peligrosos, solo esos dos. Si fuera un accidente leve, o en este caso es un accidente de condiciones severas, pero que no ha provocado aún al menos la muerte del trabajador, entonces es el establecimiento de salud quien hace la notificación al Ministerio de Trabajo. Esa es la forma correcta de hacerlo, ¿sí? Entonces aquí la empresa no va a reportar a ningún otro lugar más que al establecimiento de salud. ¿Listo? Una vez que ya controlamos esto, aparentemente el médico encargado ya les hizo el tratamiento, ya aparentemente ellos se están restableciendo, listo, nosotros procedemos ¿a qué cosa? A conformar nuestra comisión investigadora para iniciar el proceso de investigación del accidente. Recordemos que esta comisión investigadora va a ser la responsable, va a ser la encargada de realizar todo el proceso de investigación, recopilar las evidencias, elaborar el informe, etcétera, ¿no? Veo que alguien me levanta la mano, Gabriela, ¿qué tal? Buenas noches, ¿tienes alguna duda, pregunta de repente? ¿O de repente levantaste la mano por error? ¿Sí? Gabriela, ¿tienes alguna pregunta? Ok. Igual si gustas, tienes alguna consulta, también la puedes dejar por el chat sin ningún problema. ¿Listo? Muy bien. Entonces, iniciamos la conformación de la comisión investigadora. Básicamente, cuando tú aperturas tu comisión, puedes llenar un formatito como este, que te he compartido también en los documentos adicionales. Vamos a verlos un poquito. En la ciudad en la ciudad tal, a los tantos días del mes tal, correspondiente al año tal, se reúnen los trabajadores en las estaciones de la empresa, la que sea, accidentados, por ejemplo. Por previa convocatoria de la gerencia general con el fin de designar a los miembros de la comisión investigadora para realizar el informe de investigación sobre el accidente ocurrido el día tal conforme se indica la ley 29.783 sus reglamentos o modificatorias por la cual se reglamenta la investigación de accidentes para dar efectos establecer la siguiente orden del día reunión con los trabajadores directivos, elección de los integrantes, constitución de la comisión investigadora y funciones. Entonces, procedemos a ver quiénes van a ser los miembros. Te decía, tiene que haber representantes del comité de seguridad, comité paritario de seguridad. Habrá uno del empleador y habrá uno de los trabajadores tus respectivos DDIs, ¿no? Y los demás serán encargados del área de operaciones de ese lugar, de donde ocurre el accidente y el encargado de seguridad por parte de la empresa. Estas son las cuatro personas mínimas que debería conformar tu comisión. ¿Quieres meter a alguien del área de salud? ¿Quieres meter de repente a alguien de sindicato si es que tuvieras? También es correcto, también estaría bien, pero básicamente esos son, ¿de acuerdo? No hay, según la normatividad, un esquema, un esquema previamente dicho o un esquema arbitrario, por así decirlo, para que todos los sectores cumplan con tales miembros mínimos. Lo que sí te piden es que miembros del comité participen en esa comisión investigadora, nada más, y en el reglamento de seguridad salud en el trabajo del sector construcción, ahí sí te determinan quiénes son los que tendrían que participar. ¿Listo? Entonces, aquí te dejo un modelo de acta de instalación de comisión investigadora, es algo simple, nada más, y ellos, y ya con esto estamos aperturando a los que van a hacer el proceso de investigación. ¿Listo? Muy bien. Entonces, una vez que la comisión ya ha sido formada, ya se les indicó, ya se les dijo cuáles van a ser sus funciones, ellos tendrán que dirigirse al lugar de los hechos y proceder a hacer la recopilación de información y evidencias, ahí entramos a la etapa dos, ya hicimos la etapa uno, ya controlamos la situación, ya mis accidentados se están recuperando, ahora yo procederé a hacer la revisión de todas mis evidencias, a recopilar toda la información que necesito. Muy bien, empezamos, metodología de las cuatro P's, primera P, posición, excelente. ¿Cómo quedaron los trabajadores después de los hechos? ¿Cómo estaban ellos? Según lo que habíamos leído en el caso, encontramos que ellos habían sufrido quemaduras, ¿cierto? Uno de ellos, una quemadura de primer grado en el 5% del cuerpo y el tercer grado en el resto del cuerpo, el otro había sufrido quemadura de tercer grado en el rostro y el que estaba afuera solamente quemaduras leves. Esto es parte de lo que es la posición. ¿Cómo ellos se encontraron después del accidente? Tiene que ver con su estado de salud y tiene que ver también con cómo quedaron de repente ubicados o posicionados sus cuerpos si acaso tuviera alguna condición mayor, ¿no? ¿Cómo estaban? ¿Dónde estaban? Parte de la posición, por ejemplo, sería para mí identificar dónde estaban cada uno de ellos. ¿Sabes qué? El trabajador que estaba afuera se encontraba a un metro, ¿no? de la cámara subterránea. Los otros dos se encontraban dentro todavía de la cámara, no pudieron salir porque se encontraban con las lesiones. Entonces, eso es parte de la posición de mis accidentados, ¿sí? Posición. ¿Qué más veíamos en la posición? ¿Cómo quedó el lugar de trabajo después de los hechos? ¿Cómo quedó la cámara de registro? ¿Cómo quedaron los exteriores? ¿Hay indicios de quemadura por los alrededores? ¿Cómo quedó adentro, ¿no? ¿Cómo quedó el lugar donde aparentemente prendieron el encendedor? Entonces, ¿sabes qué? Encontramos que la caja de registro telefónico quedó averiada. Eso es parte también de mi investigación. Claro, veo cómo quedaron mis trabajadores, tanto en ubicación, tanto como en estado de salud, pero también veo cómo quedó el lugar de los hechos. Tanto por un tema de análisis de daño, a ver qué tanto impactó el accidente, como que también para hacerme una idea o entender de forma más exacta qué tan grave fue el accidente o cómo ocurrió. Sí, porque dependiendo de eso yo también puedo darme cuenta de si fue una mala maniobra del trabajador o fue por una condición externa a él. Digamos, digamos, saliendo un poquito del ejemplo, digamos que un trabajador hace una instalación eléctrica y sufre una descarga, es un arco eléctrico y explota todo. Él va y dice, le preguntan, oye, ¿cómo fue? ¿Qué pasó? No sé, ingeniero, yo estaba trabajando, les juro que yo no toqué nada y de nada explotó. Yo no sé qué ha pasado, de repente había una sobretención en otro lado, algo ha estado mal, de repente. Voy a hacer la investigación, veo él cómo está, aparentemente tiene ciertas quemaduras, muy bien, y voy a ver el lugar donde ocurrió el arco eléctrico, donde explotó, donde le afectaron a él. Y donde voy a verlo, encuentro que hay evidencias, hay signos, por el lugar donde estaba manipulando, de que él sí ha tocado dos cables que no eran, o que él sí ha hecho un contacto entre dos líneas que no deberían. Por la posición, ¿cómo quedaron? Por las quemaduras que presentan. Mira, acá aparentemente este revestimiento está quemado, este cable también, mira, se ve que está calcinado, entonces aquí ha habido un contacto definitivamente. Aquí no es falla de instalación, aquí es que él las ha hecho contacto, sino que no se ha dado cuenta, o no quiere decirlo por miedo a represalias, pero aquí él se ha equivocado, aquí él ha cometido el error humano. ¿Viste? Es necesario saber la ubicación de los equipos, el estado en el que se encontraban al finalizar, para también hacerme una idea de qué fue lo que ocurrió. Insisto, no siempre en un accidente vamos a tener fotos precisas del lugar o videos de la zona. Si tenemos suerte y hay una cámara de vigilancia que me muestra el lugar, la forma del accidente, ayuda al proceso de investigación, pero no siempre lo vamos a tener. En este caso, por ejemplo, fotos probablemente no haya habido ninguna adentro, porque recién estaban empezando, no podían ver nada, prendió el encendedor y explotó todo. Entonces, necesito agenciarme de todo lo que tenga en la mano. ¿Listo? Bien. ¿Qué más te comentaba que hacíamos en la P-posición? Ingeniero, había que graficar, hay que hacer un croquis de ubicación. Claro, hacemos una reconstrucción de los hechos. ¿Dónde ocurre el accidente? Bueno, ocurre en el centro de la ciudad. Ok, hago un pequeño boceto, hago un croquis como este, grafico. Entonces, en esta gráfica yo voy ubicando, voy ubicando, eh, dame un momento, por favor, déjame revisar a ver si efectivamente está en orden. Sí, sí está en orden. Listo. Entonces, aquí voy ubicando, voy graficando dónde ocurre el evento. Mira, ¿sabes qué? Este es un plano, un croquis, un boceto de la ciudad, básicamente del centro donde ocurrió. Aquí está la avenida tal, aquí está una escuela, aquí hay una calle, otra avenida, muy bien. Sabemos que el accidente ocurre en esta avenida Cuba, muy bien. El accidente ocurre aquí, aquí en este punto. Aquí fue donde los trabajadores, donde se encontraba la cámara de registro, donde los trabajadores tenían que hacer la actividad, aquí ocurre el accidente. Ah, muy bien. Entonces, estoy posicionando, estoy ubicando, donde ocurre. Esto es para situaciones donde es en la vía pública. Si ocurre dentro de tus propias instalaciones, igual, agarra tu plano, ¿no? Tu plano del lugar, tu plano del, de la oficina de la sede en general, y ubícalo, ¿no? En qué área ocurrió, dónde fue que ocurrió, hay que ubicarlo para entender bien dónde fue las cosas. ¿Listo? Muy bien. Aparte de este boceto, este croquis, hay que diagramar, hay que hacer un esquema del lugar. Muy bien, ya tengo ubicado que en la avenida Cuba, en ese puntito que hemos marcado, ahí ocurre el accidente. Muy bien. Ahora, a mano alzada, como te puedes dar cuenta, dibuja. ¿Sabes qué? Mira, acá hay una redita, aquí estaba el exterior, ¿ok? Por aquí era de ingreso, aquí está la cámara de registro, aquí están sus dimensiones. Te comentaba que al recopilar evidencias hay que tomar medidas, ¿no? ¿A qué altura estaba? ¿Cuánto mide esto? ¿A qué distancia se encontraba tal cosa? Listo. Tomo mis medidas. Entonces, aquí tengo las dimensiones de la cámara de registro. Aquí también estamos ubicando la canalización correspondiente a la red de telecomunicaciones con el cable coaxelero viral. ¿Listo? Aquí está la canalización, ¿listo? Y acá está la cámara de registro, muy bien. Este es el lugar donde ocurre el evento. Es parte de mi croquis, parte de lo que estoy diagramando para entender cómo ocurrió, porque mira, yo te he hablado de un espacio confinado, yo te he hablado de una cámara, pero te lo he hablado de texto y tú probablemente lo entiendas de una forma, tu compañero lo entenderá de otra y yo que he resuelto el caso, o bueno, que lo he visto todo el caso y he resuelto, lo entiendo también de una forma diferente. Entonces, para eso es ir el diagrama, para eso es dibujarlo, para hacer una idea más clara, más aproximada, para que todos lo entiendan casi de la misma manera y también me va a ayudar con la investigación. ¿Listo? Hago un croquis. Hago algo más específico todavía, los ubico a ellos. Según lo que yo tenía en el reporte de investigación, sabíamos que ingresaron al espacio el supervisor y el operario, o bueno, en este caso al revés, el operario y el supervisor. Y afuera se quedó el otro operario, el otro operario, esperando a haber indicaciones. Y aquí está la escalera que usaron para descender. Entonces, ¿qué ocurre en el evento? Aquí notamos que eres el supervisor, pero he equivocado otra vez. El supervisor enciende un encendedor, lo cual produce una deflagración que los afecta a ellos dos y que afecta al compañero que está afuera. ¿Te das cuenta? Entonces, de esta manera, todo lo que yo te he descrito, que el encendedor descendieron y eso cuanto, queda mucho más claro al momento de yo graficarlo, al momento de yo hacer algo como esto. Y nota que no tiene que ser algo muy elaborado. Fíjate que aquí simplemente han hecho un dibujo a mano alzada, le han agregado ciertas gráficas de repente ya en Word, en PowerPoint, lo que tú gustes. No es que tiene que ser algo un modelo 3D, si lo puedes hacer, mucho mejor. Si puedes hacer un modelado, incluso una representación en video, con la IA, con lo que tú quieras, mucho mejor. Pero mira, acá algo tan simple como eso también nos ayuda a entender cómo ocurre el accidente. También nos ayuda a entender cómo es que los tres terminarán siendo lesionados. ¿Te das cuenta? Entonces, esto forma parte también del diagrama que hacemos para el accidente. Y hasta aquí hacemos todavía lo que es la primera P. Ok, Gabriela me dice, ¿no se supone que no debe usarse ninguna otra herramienta de objeto que no esté reportado en mi día laboral? Ah, Gabriela, me preguntas, ¿no se supone que no debe usarse ninguna otra herramienta de objeto que no esté reportada en mi día laboral? Claro, eso es lo recomendable. Eso es lo que generalmente se presume o se indica incluso en algún reglamento o en algún estándar. Entonces, lo ideal sería que todos cumplan con ello, lo ideal sería que nadie me traiga un equipamiento para lo cual no está autorizado, pero a veces es difícil controlarlo. O sea, yo lo puedo dar como alineamiento, pero en la práctica no es que alguien ingrese y lo voy a empezar a bolsiquear a ver qué tuvo o qué no tuvo, ¿no? Se vería raro. Si lo pueden hacer y los trabajadores están de acuerdo, bueno, pero no siempre se va a poder. Entonces, ocurren estas cosas, ocurren estos actos subestándares en los cuales pues terminan ocasionando accidentes de esta magnitud. Pero sí, claro, ningún trabajador, mucho menos un supervisor porque aquí notamos que el que falla más que todo es el supervisor, no deberían usar ningún equipamiento por lo cual no se está autorizado. La misma investigación lo vamos a ver conforme avancemos, nos indica que deberían haber usado una linterna, que es el medio que necesitaban ellos para poder iluminarse correctamente y no exponerse a este evento. Y aparte de ello, la correcta análisis de riesgos, aparentemente no lo habían hecho porque nadie detecta la fuga de gas. Bien, Jennifer me consulta también, ¿un psicólogo también puede desenvolverse en el área Soma? Sí, también podría. No necesariamente como una supervisora directamente, no necesariamente como alguien dedicado a hacer la evaluación del IPER, la ejecución de las actividades del PAS, pero sí forma parte del área como tal de Soma porque entendamos el área Soma como un área multidisciplinaria en la cual puede estar un ingeniero prevencionista, en la cual puede estar una enfermera o un médico ocupacional o un enfermero ocupacional también y puede estar también un psicólogo que nos puede ayudar justamente con la parte de lo que son la salud mental de un trabajador. O sea, sí, definitivamente un psicólogo puede formar parte. Ahora, hay empresas que lo consideran, que lo tienen dentro de su nómina, que lo tienen dentro de su área, no solamente para temas de seguridad, para temas de bienestar del trabajador en general, están de repente más con el área de recursos humanos, pero insisto, lo que es la responsabilidad en Soma o el área de Soma es multidisciplinario, puedes tener pues el apoyo de diferentes áreas. Yo mismo les comentaba, bueno, en la clase del día de ayer cuando aperturamos Soma, que, por ejemplo, parte de lo que es la responsabilidad de recursos humanos es asegurarse de que un trabajador tenga el perfil o cumpla con el perfil para poder desempeñar cierta función, porque si no tiene el perfil adecuado, se va a accidentar quién lo dejó entrar, por qué lo contrataron si no tenía la aptitud, forma parte de lo que es un factor personal. No, eso lo dije el día lunes en investigación de accidentes también. Entonces, claro, un psicólogo también podría formar parte, no necesariamente indico con la responsabilidad de ir a supervisar, de ir a verlos, pero sí de repente con el apoyo de un plan de mejora de bienestar mental de un trabajador, mejora de clima laboral, puede apoyar también, y por ejemplo, la profesional con la que yo llevé la especialización, el diplomado, perdón, de seguridad basada en el comportamiento, a ver, una psicóloga, y en MINA hay muchos psicólogos que implementan seguridad basada en el comportamiento porque ellos dominan mucho más este tema de comportamiento y lo lideran la implementación. No hace mucho también nuestro cliente estaba implementando un proyecto en base de SBC y la persona que fue a dar la charla, a dar la capacitación, era también un psicólogo. Entonces, también tienen ellos repercusiones en lo que es el aerosoma. Ellos manejan otros conceptos importantísimos que se pueden emplear para mejorar el comportamiento seguro de un trabajador. Así que sí, no hay ningún problema, puede ser multidisciplinario. Muy bien, entonces aquí tenemos la primera P todavía, posición. Vayamos con la segunda P, P de partes. ¿A qué nos referimos con las partes ingeniero? Vemos todo lo que está involucrado con la ocurrencia del accidente. Hacemos un inventario de los equipos, maquinaria y herramientas. Vemos entonces, según lo que hace la comisión investigadora, que tenían vallas perimetrales y señales de tráfico. Habían hecho correctamente la delimitación de la zona de trabajo conforme a lo establecido la norma, conforme a lo establecido el procedimiento. Muy bien. ¿Tema de señalización? Sí había. Se contaba con el detector de gases explosivos calibrado a la fecha y con batería recargada. Por ahí, si alguien pensaba poner en su investigación, no, seguro esto fue porque no tenían el equipo, la comisión determinó que estaba el equipo, que estaba operativo, que estaba calibrado. Por ahí habría de repente, necesario, te lo digo porque, bueno, acá no lo hemos puesto, pero también para que tú lo tomes en cuenta, encontrar si el personal sabía usarlo, si en algún momento se le comunicó o se le capacitó cómo usar este equipo. Porque, claro, muy bien es tenerlo, está ahí, está operativo, genial, pero otra cosa es usarlo correctamente. necesitamos ambas. Entonces, ahí faltaría de repente encontrar si sabían o no usarlo. No se cuenta con linterna de mano. Ese día, a nadie se le ocurrió, nadie llevó una linterna de mano para iluminar en caso de no poder verlo. Y, EPP en buen estado según checklist. Decíamos, al describir el caso de que el personal llenó un checklist sobre sus EPPs y todo marcó que estaba bien, o sea, el EPP para hacer la actividad, sí lo tenía. Perfecto. Condiciones ambientales. Hasta aquí estoy viendo solamente los equipos que intervinieron. Ahora, respecto al entorno, a condiciones ambientales, había presencia de gases inflamables, parte de la condición, parte de lo que teníamos ese día, iluminación deficiente al interior de la cama. ¿Ok? Entonces, esas son entonces las condiciones que podemos identificar. ¿Qué más podemos considerar en partes? El personal involucrado, las personas que formaron parte de la actividad o que tuvieron alguna participación en este accidente. Tenemos a los técnicos accidentados, que fueron dos, al supervisor accidentado y al responsable de la actividad al que les mandó a hacer, que de repente pudo haber sido el mismo supervisor también. Podríamos incluso considerar a los dos técnicos anteriores. ¿Para qué hago esto? Para yo más o menos de este listado saber a quién tengo que preguntarle y qué tengo que preguntarle. Entonces, esto lo identifico en la P de partes. Noto cuáles son todas las cosas que intervienen en este accidente. ¿Te das cuenta? Entonces, hasta aquí tenemos lo que es la P de partes. Muy bien. Siguiente P, la P de personas. Ya entendí cómo ocurrió el accidente, más o menos, me dio una buena idea, ya grafiqué, ya tomé mis evidencias, ya sé quiénes son las personas involucradas, ahora procedo a hacer la entrevista a los testigos. Recomendaciones de esta entrevista, ¿lo recuerdas? Tenía que ser uno por uno, tenía que ser de preferencia en el mismo lugar donde ocurrió el accidente, tenía que ser previamente planificado, tus preguntas ya tienen que estar establecidas, tenemos que ser empáticos, tenemos que aperturar correctamente la entrevista y teníamos que hacer preguntas abiertas. No puedo yo dejar preguntas que se respondan con un sí o con un no, ¿cierto? Muy bien, entonces, vamos a simular que hacemos la entrevista a uno de los accidentados, digamos que entrevistamos al trabajador que salió solamente con lesiones leves. Primera pregunta, bueno, aperturamos primero no la entrevista, ¿no? ¿Qué tal, caballero? ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra usted hoy? Sí, acá me encuentro ya recuperándome. Qué bueno, qué bueno que usted se encuentre bien, qué bueno que se encuentre en buen estado, ¿no? Y esperemos también que sus compañeros que han sufrido accidente también se estén recuperando, puedan reponerse pronto, ¿no? Bueno, el motivo de nuestra visita, no, de repente está en el hospital todavía, el motivo de nuestra visita acá con los miembros de la comisión investigadora es poder hacerle algunas preguntas, ¿no? Estamos haciendo el proceso de investigación de accidente con la finalidad de encontrar en qué se ha fallado, ¿no? ¿Qué es lo que ha ocurrido? No con la finalidad de buscar sanciones culpables, sino con la idea de que, así como a ustedes, a ningún otro trabajador le pase esto. La idea es justamente evitar los accidentes. Entonces, por favor, le vamos a pedir que con la mayor honestidad del mundo nos responda algunas preguntas que necesitamos saber. Demuestra simpatía, demuestra, pues, que hay una actitud, podríamos decir, colaborativa, ¿no? Que quieren colaboración, que no están persiguiendo a un culpable si no están buscando un motivo del accidente, ¿de acuerdo? Ingeniero, pero usted me dijo que hay que llevarlo. Claro, pero dentro de lo posible. O sea, digamos, esta persona está en el hospital todavía descansando, no te da el tiempo porque recuerda que tienes 10 días para hacer la investigación, no te da el tiempo de esperar a que salga de recuperación, entonces, no puedes llevarlo, lamentablemente, sin modo, en el lugar donde esté. Lleva de repente fotos del lugar para ver si él puede recordar algo, ¿no? Las fotos que tomaste, que habíamos visto en la anterior, todas las fotos que tomaste, entonces, llévalo para que él las vea y más o menos trate de recordar un poco, también podría servir. ¿Bien? Entonces, preguntas como estas. ¿Qué pasó? El trabajador te responderá, el supervisor, junto con mi compañero, realizaba operaciones de empalme en el interior de la cámara de registro y se origina una deflaración. Ahí explotó todo, Peña. Ok, muy bien. Y dígame, ¿esto cuándo pasó? ¿A qué hora? ¿Qué nos ocurre el miércoles que era 20 de marzo? Eran más o menos las 9 de la mañana. Ah, ya, ok, me he aproximado, listo. ¿Dónde pasó? Estamos en la avenida Cuba, en la cuadra 24, el centro de la localidad. ¿Listo? ¿Quiénes estaban? ¿Con quién estaba usted cuando pasó? Yo me encontraba fuera de la cámara que tenía de telefonía observando a mis compañeros. Ok, listo. Entonces, aquí estoy ubicando preguntas importantísimas, claves. ¿Qué pasó? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quiénes estaban? Y todo esto yo lo puedo ir dejando en una especie de ficha de declaración, de repente, testimonio del testigo, ¿no? Si podemos, aquí te dejo algún modelo, también creo que te he compartido uno como material adicional para que tú lo puedas marcar, ¿no? Lo más resaltante de esto, sobre todo, son el tipo de preguntas que puedas hacer. Fíjate, ya tenemos el qué, el cuándo, el dónde y el quién. ¿Qué me faltaría? Sigamos. Y cuénteme, ¿cómo pasó? ¿Qué fue lo que usted vio? Bueno, al comprobar que no se disponía de una buena iluminación, no teníamos la linterna, entonces, en ese instante, el supervisor enciende su encendedor y no se percató porque ahí había gases inflamables. No había, no había, había gases, no, no lo notó, no, él prende el encendedor y ahí recién nos dimos cuenta. ¿Ok? ¿Y por qué cree usted que hizo eso, no? ¿Por qué pasó el accidente? Bueno, dije, la verdad es que nosotros no, no hicimos una detección de los gases. Hasta aquí, ya completé mis preguntas, mínimas, pero yo puedo seguir ahondando. ¿Y por qué, estimado, no hacen esa detección de gases? O sea, ya, bueno, usted me dijo que, bueno, pero ¿por qué? O sea, ¿qué, qué les motivó a no, a no hacer esta detección de gases? Bueno, dije, mire, o sea, los dos compañeros el día anterior habían estado ahí, habían hecho el trabajo, nada les había pasado, entonces, nosotros pensamos, pecamos inocentes y pensamos de que todo estaba normal y bueno, el jefe nos le dijo al compañero que descienda, ¿no? Nadie se preocupó en pensar si es que había o no gases o que otras condiciones podían pasar, ¿ok? ¿Qué más podríamos preguntarle? Cuénteme usted, ¿cuándo fue la última vez que usted realizó trabajos en espacios confinados? La verdad, dije, yo nunca he realizado trabajo en espacios confinados, yo tengo dos meses recién en esta empresa y pero anteriormente yo en otras empresas yo hacía actividades pero yo hacía más trabajo en altura, subía a los postes, subía ahí. Recopilo más información para darme cuenta de algún otro factor personal o de trabajo. Cuéntame, ¿qué les dice el supervisor antes de hacer la actividad? ¿Cuáles son las indicaciones que les dan? Bueno, nos dijo que antes de bajar revisemos el BP para ver que esté en un estado, también nos dijo que coloquemos la señalización y que al momento de bajar tengamos cuidado, al momento de bajar por la escalera que tengamos cuidado al bajar. ¿Se le había comunicado o tenía usted conocimiento de alguna situación peligrosa en la zona de trabajo? No, no nos dijeron nada, no teníamos conocimiento y a pesar de que teníamos ahí el transmisor, el walkie-talkie, enlazado con nuestra base pero nadie nos dijo nada. Recordemos, en la descripción del accidente, que habíamos dicho que la empresa de gas había notificado a las demás empresas del sector que había una fuga de gas pero podemos notar por esta entrevista que a nadie, a ningún trabajador se le comunicó de esta condición. Una vez que yo termine todo, le puedo hacer firmar al trabajador su declaración, listo, se le agradece, muchísimas gracias, estimado, vamos a tomar en cuenta sus declaraciones para poder identificar cuáles fueron las causas del accidente, esperemos que todos se encuentren recuperándose prontamente. Listo, y ahí dice mi P de personas, ahí hago la entrevista al personal, ¿te das cuenta? Entonces, de esa manera es como hemos procedido también para esta etapa, para la etapa de personas. Excelente, nos queda una P, ¿cuál es la P siguiente? Muy bien. La última sería la P de papel. Aquí hablábamos de todos los registros y documentos que sustentan mi cumplimiento respecto a la prevención, que sustentan mi sistema de gestión de seguridad, documentos que, por ejemplo, lo revisaremos en el curso de SOMA. Tenemos en primer lugar los documentos del sitio, o sea, propiamente de la actividad. Tenemos que los trabajadores tenían su póliza CTR, por eso les hicieron atención a la clínica. Se evidencia que había un checklist de EPP firmado por el trabajador y supervisor, había un checklist de identificación del EPP. Como habíamos visto en la descripción y yo por ahí te comentaba, no hay una identificación de los riesgos, no hay charla de cinco minutos, no hay un ATS siquiera, no sabemos si les aplicaba o no aún, pero no había una identificación de riesgos, no hay charla de cinco minutos. Esto ocurre porque generalmente, como les comentaba al principio también, uno ve la charla solamente cuando ya va a empezar, dice, uno llega al punto, quiere ver a ver qué es lo que tiene que avanzar y se manda simplemente a hacerlo y no analiza riesgos aún. Eso también es un factor por lo cual ocurren los accidentes. Documentos propios de la actividad, ahora documentos de mi sistema de gestión en general. Los involucrados no aparecen en el registro de capacitación con respecto al procedimiento de trabajo de mantenimiento de registro de telefonía. Entonces, habíamos dicho que existía el procedimiento, que había un procedimiento para hacer estas actividades, pero notamos que este procedimiento que sí ha sido difundido, ellos, propiamente ellos, no estaban considerados. Ellos no han participado. Puede ser que la capacitación o la difusión se dio antes de que ellos ingresen, pero es necesario que ellos conocieran la actividad que van a hacer antes de proceder a hacerla. Parte de su inducción, de repente debería haber estado en la inducción. Cuentan con un registro de entrega de EPPs, o sea, sí se les ha entregado el EPP, habíamos visto que sí, y cuentan con el registro de calibración del instrumento, que en este caso era el detector de gases. Genial. Entonces, aquí hacemos una muestra, aquí te lo he puesto muy corto, pero podemos ahondar todavía mucho más, sobre todo los documentos, formatos, registros, papel, que vamos a considerar para nuestro sistema de gestión. Aquí podríamos ver si había comités, si había capacitaciones, si había inducciones, si había reglamentos, el perfil de los trabajadores, todo eso también tendríamos que revisarlo, por ejemplo, ¿de acuerdo? Todo eso forma parte de lo que es papel. Muy bien. Una vez yo acabada con esta etapa de recopilación de evidencias, ¿a qué procedo? Con todo esto que tenemos, y para que te ayude en tu informe de investigación, tú podrías graficar una línea de tiempo. Una línea de tiempo siempre, una secuencia de eventos en las cuales, por ejemplo, me ubiques más o menos así. En el día uno, técnicos realizan empalmes en una cámara de registro. No culminan la actividad. Entonces, en el día dos, movilizamos nuevo personal. Puedes colocarle horas, si gusta, tu trabajador desciende a la cámara, desfilaración por prender un escendedor, y finalmente el traslado al centro médico. Básicamente, es una secuencia de etapas para entender cómo es que se llega al accidente. ¿Listo? Entonces, puedes ubicarlo así por días o puedes ubicarlo por horas. Si puedes ubicarlo por horas, mucho mejor. Pero con toda la información que tenemos, con lo que es posición, con lo que es partes, con lo que es persona, o sea, con las entrevistas, con todo eso, más me voy haciendo una idea de cómo ocurre el evento. Una vez acabado todo esto, ahora procedo a mi etapa central, mi análisis de causa, etapa tres. Recordemos que aquí lo primero que hacemos es tomar mis evidencias, todo lo que he recopilado, y separarlas en evidencias conformes y en evidencias no conformes. ¿Cuáles son las evidencias conformes que tenemos en los que sí ha habido un cumplimiento? Primero, que el trabajador sí tenía EBP, sí se revisó que el EBP estaba en un estado, eso está bien. Sí había el detector de gases calibrado, ya lo vimos, sí hay. Sí se realizó una delimitación de la vía pública, sí hay. Y sí había una póliza en CTR, perfecto. Todo esto son cosas que están bien, o sea que por aquí no va la causa del accidente. Veamos la contraparte, lo que no está bien. No realizan la detección de gases previa a la actividad, no tienen una linterna de mano, hacen la iluminación del lugar de forma incorrecta con un encendedor que no debería ser, el trabajador no fue capacitado en el procedimiento de trabajo, no hace un ATS, una identificación de riesgos o una charla y su charla de cinco minutos, hay una condición subestándar que justamente es la presencia de gases inflamables en la zona de trabajo, cosa que tampoco debería estar, por eso es una iluminación no conforme, y hay iluminación deficiente. Todo esto son cosas que yo he traído de mi investigación, que entiendo que no están bien, y a partir de aquí es que yo voy a encontrar las causas de mi accidente. Bien, agarramos entonces nuestro modelo de causadilla de pérdidas, ¿cierto?, en el cual pues nosotros identificamos cada uno de los eventos que corresponden respecto al siguiente esquema. Identificaremos primero la pérdida que viene a ser la lesión, el daño al trabajador, el cual se entiende fue generado por el accidente en cuestión, el cual fue generado por causas inmediatas, cuáles fueron causadas por causas básicas, las cuales fueron por fallas de control en el sistema de gestión. Identificar la pérdida y el accidente es sencillo, como te decía, la pérdida sabemos que tenemos tres particularmente. Uno es la quemadura de primer grado en el 5% del cuerpo y el tercer grado en el rastro del cuerpo del supervisor, quemadura de tercer grado en el rostro del operario, y la quemadura leve en la cara del operario que se encontraba afuera. Esa fue mi pérdida, esa fue la lesión. ¿Cuál fue mi accidente? Hubo un contacto por el fuego producto de una deflagración. ¿Contacto puro o contacto contra? No lo he analizado bonito esa parte. Pero hubo un contacto con este fuego. Esa fue la forma del accidente. O puedes ponerla también en explosión o deflagración por esta manipulación de equipo incorrecto, ok, pero eso es el accidente, eso es lo que ocurre. Luego yo tendré que, hasta aquí solamente estoy identificando la parte sencilla que es mi pérdida y mi accidente, lo que ocurrió. Ahora entonces yo procederé a encontrar mis causas inmediatas. Recuerda que mis causas inmediatas se refieren a mis actos y mis condiciones subestándares. Entendiendo el acto subestándar como toda acción incorrecta que hace la persona que va en contra de lo que dice tu procedimiento o toda omisión que hace, sabes que el procedimiento dijo, haz una detección de gases y tú no la hiciste, omites. Tu acción o tu omisión pueden ser un acto subestándar. Mientras que la condición subestándar vienen a ser características del entorno, características de la actividad o características del lugar donde estabas que también pudieron provocar el accidente. Entonces, el acto subestándar es, según mis evidencias no conformes, encontraré lo siguiente. En primer lugar, que se usa el encendedor para iluminarse, lo cual es completamente incorrecto, ahí hay primer acto subestándar. No hacen la detección previa de gases, no realizar en el interior de la cámara y no hacer tu ATS y tu charla de cinco minutos, pocas palabras, no hacer tu identificación de riesgos. Entonces, aquí tenemos tres actos subestándares para este accidente. Condiciones, qué había de la actividad, qué hay de las características de mi entorno, del lugar, no contaban con el equipo adecuado para iluminación. Una cosa es usar el equipo incorrecto y otra cosa es que no tenían el equipo para hacerlo de forma correcta. Condición. El tema de no tener no forma parte de un acto, porque no es una acción misma yo tener, sino que forma parte de una característica del individuo, más que todo es una condición. Entonces, no contaba con el equipo adecuado, no tenía el interno. Los trabajadores, condición, no recibieron capacitación en el procedimiento de trabajo. Otra condición, o sea, el trabajador no tenía la habilidad para hacerlo, no tenía el conocimiento para hacerlo. Otra condición, parte del ambiente, había presencia de gases explosivos, se sabía, pero no se comunicó. Iluminación deficiente, también, propia de mi actividad, pero era una condición que tenía que estar controlada. O sea, si bien esto es parte de mi actividad, pero se entiende que debería haber control. Y bien, son parte de mi actividad, son riesgos o son peligros que generan riesgos, pero forman parte de estas condiciones que provocaron el accidente. Porque si hubiera habido una buena iluminación, no tenía que perder el encendedor, ¿no? Si no había habido la fuga de gas, entonces tampoco hubiera haber la aceleración. Entonces, forman parte también de lo que provocó el accidente. ¿De acuerdo? Aquí, entonces, estamos identificando nuestras causas, este, nuestras causas inmediatas, ¿no? Mis actos y mis condiciones subestables. Hasta este punto, insisto, porque lo veíamos también en la sesión anterior, hasta este punto, yo todavía no he descubierto por qué ocurrió el accidente. Hasta este punto, yo solamente me hago una idea, hacemos una idea de qué fue lo que generó el accidente, pero todavía no sé la causa real. Si yo me quedara solamente con estos actos y condiciones subestándares, entonces mi plan de acción va a ser insuficiente. Porque yo, ¿qué voy a decir? Ah, mira, usaron el equipo incorrecto, pero te di en el equipo, sí, entonces acá hay que capacitar y le pongo solo capacitación. Oye, aquí no había llenado charles 5 minutos, ya, reinducción y llenado charles 5 minutos, y ya está. Y probablemente muchos concluyan en esos informes, pero no es suficiente. Necesito saber qué más puedo hacer, qué más se puede implementar. ¿Listo? Eso justamente vamos a verlo avanzando. Para yo encontrar mis causas básicas, que será el siguiente nivel, puedo hacer lo siguiente, por ejemplo, enlisto todas mis causas inmediatas, y a manera de replicar la técnica de los 5 porqués, le meto un porqué. ¿Sí? Es como una combinación, básicamente. ¿Te acuerdas el método de los 5 porqués? Yo metía diferentes porqués a cada uno de los motivos, y con eso iba sacando los motivos del accidente. Entonces, aquí hago lo mismo. Incluso puedo, si quieres, puedo hacer un 5 porqué por cada uno de ellos, y voy sacándolo, Voy sacando cuál fue la razón. Entonces, aquí hago ese análisis para poder encontrar esa causa básica, esa causa más profunda. Veamos lo siguiente. Tuve como una causa inmediata que usaron el equipo incorrecto, ¿no? ¿Por qué usaron el equipo incorrecto? Falta de conocimiento de la actividad, falta del equipamiento apropiado, son motivos por los cuales ellos usaron este encendedor, ¿ok? No hacen la detección previa de los gases en el interior de la cámara. ¿Por qué no hicieron esa detección de gases? Bueno, el trabajador dijo que como antes habían estado trabajando otros y no les pasó nada, entonces no les iba a pasar nada a ellos tampoco. Exceso de confianza. El bendito exceso de confianza que muchos suelen usar. De acuerdo, lo voy a considerar, pero no lo considero solo, también consideraré la falta de experiencia y la actividad. De hecho, a pesar de que lo considere quizás como una causa, no concluiré que esta fue la razón del accidente, porque no sería correcto, no es suficiente. ¿Bien? Siguiente, no se realiza el ATS, no hay charla de cinco minutos, ¿por qué? También se confiaron, pensaron que no era necesario, había una, había un, no sé, había, que estaban apurados por acabar la actividad, no sé, ese día jugaba a Perú, de repente querían salir temprano, etcétera. No contaban con el equipo adecuado para iluminación, señal de la linterna. ¿Por qué? De repente, antes de salir, ellos no consideraron necesario, hubo una evaluación deficiente de los riesgos en la actividad. Si ellos hubieran dado, hubieran considerado el tema de poca iluminación como uno de sus riesgos, entonces ellos habrían dicho, mira, ¿sabes qué? Si va a haber poca iluminación, es necesario llevar algún medio para poder iluminarme, ¿no? También se considera como, como un factor. Trabajadores no fueron capacitados con el procedimiento de trabajo. ¿Por qué no fueron capacitados? Hubo una comunicación deficiente de las medidas preventivas y de los procedimientos de trabajo. Condiciones ambientales peligrosas, presencia de gases explosivos. ¿Por qué había esto? Bueno, hubo una evaluación deficiente de los riesgos, ¿no? O sea, nosotros sabemos que esta presencia de gases se debió a una fuga, pero yo no lo controlé porque evalué eficientemente también mi actividad. Pude haberlo considerado antes. Igual con la iluminación deficiente. Esto es parte propia de mi actividad, pero yo no lo consideré dentro de mis riesgos. De repente, ni siquiera está en mi hiper para poder considerarlo y tener los controles a la mano. Entonces, con este análisis, de esta manera, este análisis breve, yo procedo entonces a concluir con mis causas básicas. Fíjate, teníamos la pérdida, que era la lesión, el daño, tenemos el accidente, la forma con la cual ha ocurrido esta pérdida y aquí tendré mis causas inmediatas, mis actos y mis condiciones subestándares. Siendo mis actos, usar el equipo incorrecto, no hacer la detección previa de los gases, no hacerme análisis de riesgo y mis condiciones, presencia de los gases, iluminación deficiente, no contar con el equipo y a partir de esto, entonces, yo estoy concluyendo con mis causas básicas. Mis factores personales y mis factores de trabajo en base a la diapositiva anterior. Recuerda que factor personal es todo aquello que es una característica propia de la persona propia, del trabajador. Entonces, ¿por qué ocurrieron estos actos? ¿Sabes qué? Propiamente el trabajador no tenía conocimiento de cómo hacerlo correctamente, no fue capacitado, no tenía, no sabía cuál era su procedimiento, no fue capacitado para ello. Falta de conocimiento. ¿Qué más? Falta de experiencia en la actividad. Habíamos visto, según la entrevista a uno de los testigos, de que ellos no habían hecho antes trabajo en un espacio confinado, solamente en altura, que es de repente diferente. Motivación inadecuada, exceso de confianza. Ellos, en lugar de concentrarse debidamente en su actividad y hacerlo a cabalidad, ellos se confiaron por los motivos incorrectos y por ello, pues provocaron este accidente. ¿Qué más? Factores de trabajo y estas son características propias de mi forma de cómo establecer el procedimiento o el método de trabajo o de cómo controlar esos riesgos por parte de la empresa. ¿Qué hubo aquí? Una evaluación deficiente de los riesgos de la actividad. No consideré todos los riesgos, no consideré todas las cosas que iban a desencadenar este accidente. Comunicación deficiente de las medidas preventivas. No hice la difusión de mi procedimiento, pero no comuniqué que había esta condición peligrosa en el tema de los gases. ¿Listo? Y a partir de estos factores personales y estos factores de trabajo, ¿qué hago? Yo concluyo con mis fallas de control. Tengo que el personal no tenía conocimiento. Ok, mi sistema de formación, mi programa de capacitaciones, mi forma de capacitar, falla, es eficiente. No los he considerado. No he considerado que todos conozcan todos los riesgos. Falla en el sistema de formación. Falla en el análisis del procedimiento de trabajo. Probablemente, dado que estoy encontrando que no se ha hecho correctamente la evaluación de riesgos, probablemente estoy encontrando que en mi procedimiento no han identificado correctamente todas estas etapas y la importancia de ellos. Mi forma de trabajar mi procedimiento ha sido lo inadecuado. Falla en la comunicación de los riesgos y las medidas preventivas. Estoy encontrando de que el personal se confía, no hace la actividad o no ha considerado los potenciales riesgos de la misma y esto debidamente es porque esto posiblemente se deba a que no hay esa comunicación de los riesgos. No han tomado conciencia o no tienen conocimiento de estos riesgos que ellos están enfrentando para la actividad. Otra falla de control. Y por último, la evaluación de riesgos deficientes. De repente, lo que pasó es que yo no comuniqué debidamente mis riesgos porque pues no las he identificado correctamente. Me ha faltado mi identificación. Y así entonces es como yo voy a concluir con mis fallas de control. Esto es lo que provocó el accidente. He pasado entonces del exceso de confianza de usar un encendedor a fallar en la formación, a fallar en el procedimiento, a fallar en los riesgos y a fallar en las comunicaciones de estos riesgos. Estas son mis fallas de control. Aquí acabé mi análisis de causa. Ojo, solo mi análisis de causa. Ya con esto yo podría, por ejemplo, elaborar mi informe también. ¿Listo? Ahora seguimos con la etapa 4. Antes de avanzar ¿ha quedado claro esa parte? Sí, creo que sí. Y si alguien tiene alguna duda o pregunta también, por favor, no se olvide, puede dejar por el chat. Ahora vamos con la etapa 4. Acciones correctivas y de mejora. Una vez que yo ya identifiqué todas estas fallas de control que vienen a ser básicamente la causa a raíz del accidente, implementamos acciones que me permitan solucionar dichas fallas. Aquí ten en cuenta dos cosas. Tú puedes tomar correcciones y o puedes tomar acciones correctivas, pero son diferentes. Cuando yo hablo de correcciones, yo tomo una acción inmediata para tratar directamente el hallazgo. ¿A qué me refiero con esto? Digamos, yo encontré como un acto o una condición sobre estándar de que ellos no tenían linterna para poder hacer la iluminación de la zona. Ok, listo, cómprame linternas. Corregí. Corrección. Solamente lo que encontré de inmediato que ellos usaron el ascensor para no tener linterna, ya, compré la linterna, listo, tomé una corrección. ¿Va a servir? Bueno, en el momento sí, porque claro, estoy corrigiendo algo para que ellos tengan la linterna para ver, pero no he solucionado la causa, porque mi causa no fue falta de linterna, ¿cierto? En cambio, mi acción correctiva es algo más profundo, que va a la causa raíz, generalmente establecida después de hacer mi análisis de causa, y esta acción correctiva yo mido la eficacia, que lo veremos en la siguiente sesión. ¿Tú sabes qué? Yo encuentro de que no se compraron linternas, digamos, vamos a poner que fue por eso, porque no hay una correcta, no se ha hecho un correcto inventario de los equipos. Entonces, así como falta linterna, faltan también otros equipos. Ah, muy bien. Entonces, mi acción correctiva será realizar el inventario periódico de los equipos, y de esa manera me aseguraré que a nadie más le falta linterna de nuevo. Entiéndelo de esta forma, yo tomo una corrección para actuar en el acto. Faltó tal equipo, cómpralo. Ahora, la acción correctiva es, ¿cómo me aseguro yo de que este equipo que te faltó ahora y que te acabo de comprar no te falte en el futuro? ¿Por qué te faltó este equipo? ¿Por qué no se avisó? Ahí es donde trabaja la acción correctiva para evitar que esto se vuelva a dar. ¿Bien? Entonces, diferentes tipos de acciones correctivas o de mejora pueden ser basadas en las siguientes. Puede ser alguna acción correctiva técnica de repente, ¿no? que tiene que ver con eliminar o reducir el riesgo en el equipo, diseñar maquinaria o equipos confiables en términos de seguridad, instalar alguna guarda o barrera para algún equipo, sustituir equipos de protección personal por otros que sean más confiables, más seguros, de mejor calidad o que cumplan mejor los requisitos o características para los cuales se requieren, una mejor distribución del espacio. Hay algunos accidentes que ocurren porque el espacio era muy reducido, había falta de orden y limpieza de repente, entonces necesitan la distribución del espacio. Adecuar la iluminación, ventilación y temperatura. De repente, en esta cámara de registro va a ser necesario, por ejemplo, en este accidente, implementar, ¿no? Iluminación artificial para asegurar que de esta manera, pues, así se olvide la linterna, tengan ahí cómo iluminarse. ¿Te das cuenta? Forma parte ya de otro tipo de controles. Adecuar la iluminación, perdón, no estoy acá, controlar los niveles de ruido, restringir el uso de materiales peligrosos, transportar y manejar materiales en forma segura, son algunas acciones técnicas que podemos tomar. Otras pueden ser debido a temas organizacionales, revisar los sistemas de selección de personal, aquí en este caso, por ejemplo, ¿sabes que el trabajador no tenía la actitud? ¿Por qué lo contrataron? Hay que poner nuevos criterios, hay que asegurarnos de que tengan realmente la competencia. Revisar o definir las competencias, revisar o definir los planes de formación. Ok, no tiene conocimiento, ¿por qué no le di esa capacitación? Hay que dársela. Elaborar estándares de seguridad, construir sistemas de evaluación de desempeño, documentar los procesos para la vigilancia del accidente, establecer rutinas para inspección y mantenimiento de equipos, establecer sistemas de permisos para tareas de alto riesgo, generar espacios para la solución de problemas con los equipos de trabajo, elaborar un plan de respuesta ante emergencias. Entonces, todos estos son algunos ejemplos de acciones correctivas de tema organizacional. Y por último, la parte conductual en la cual puede trabajar mucho mejor un psicólogo, educar y entrenar al personal, aplicar técnicas de retroalimentación positiva, ¿no? De qué manera hacemos que el trabajador se retroalimente, retroalimente y reciba esa retroalimentación y quiera él participar de esa retroalimentación. Entrenar en nuevos estilos de liderazgo, puede ser que la causa del accidente fue una falla en el liderazgo del supervisor, aplicar un sistema de refuerzo positivo y negativo, preguntar por las causas de los problemas y de las soluciones. Entonces, aquí te dejo varios ejemplos de modelos de acciones correctivas y de mejora para implementar. Ten bastante en cuenta que tus acciones correctivas tienen que tratar las fallas de control principalmente. Puedes meter todas las que tú quieras, pero tienen que tener coherencia, tienen que ir a solucionar esta falla de control. ¿Qué voy a hacer para tratar eso? Ejemplo, encontré como una falla de que mi sistema de formación era deficiente. ¿Cuál será mi acción correctiva? Actualizar el programa de capacitaciones a todo el personal y considerar las referidas de los procedimientos de trabajo. Claro, porque encontré que lo que faltaba era la formación al personal, entonces, mi acción tiene que estar orientada a mejorar este programa de capacitación. Fue en el análisis de procedimiento de trabajo, realizar una retroalimentación de procedimiento, verificar los pasos a seguir antes del desarrollo de la actividad, porque estoy encontrando que mi procedimiento estaba defectuoso. Falla de la comunicación de riesgos, establecer un procedimiento de comunicación para situaciones de emergencia o casos donde hay que paralizar o suspender la actividad. Evolución de riesgo deficiente, actualizar la hiper, considerar riesgos de desfilaración de las actividades en espacios confinados. Cada acción correctiva que yo ponga tiene que asegurarme tratar mi falla de control o en todo caso mi causa básica. Mi causa inmediata sería una corrección básicamente. Se entiende que yo tratando esto, evito las demás. Entonces principalmente tengo que encontrar acciones que cubran estas fallas de control. ¿Listo? Entonces más o menos me quedaría algo así, establecería mis acciones correctivas, le coloco un responsable, un plazo y luego una verificación si se ha realizado, está en proceso, está pendiente, siempre tenga en cuenta y siempre ten cuidado de que el responsable sea una sola persona. Inge, pero no, de repente para yo hacer mi procedimiento de trabajo usted le ha puesto seguridad, pero en realidad el procedimiento debería ser la parte técnica. De hecho, deberíamos hacerlo los dos, ingeniero. Ingeniero, acá somos dos seguridades y somos como hay un jefe y hay dos de su profesor de área y hay otro y entonces somos como seis personas. ¿Por qué mejor no ponemos el nombre de los seis para que todos se involucren? No, así sean seis, siete, diez personas las que van a intervenir, colócame solamente a uno, porque cuando tú me coloques varias personas en responsable se van a tirar la pelota entre ellos. Seguridad va a decir, no, es que yo no avancé porque ellos tenían que haber avanzado conmigo. Ya, pero tú eras el responsable, ¿por qué no les dijiste que avance? En todo caso presenta tu avance tuyo y sustenta porque ellos no colaboraron, que ya cambió un poquito la cosa. Porque cuando llega el momento de revisar los avances y si pusiste varias personas uno va a decir, ah, sí, eso creo que él lo tiene. Y otros, ¿cómo yo? No, él lo debe tener la otra persona. No, no lo tenías tú y entre ellos mismos se van a confundir. Por eso, en lugar de colocar varios responsables, colóquenme solamente uno, que se entiende que será el responsable de, no necesariamente la implementación completa de la acción, sino de la gestión de esa acción, de ayudar a que todos colaboren y participen en implementar la acción, principalmente para eso. Por eso, colócame solamente un responsable, quien creas conveniente. Sobre la redacción del informe, recuerda que este informe va a contener toda la información necesaria para determinar las causas que originaron el accidente. Vamos a incluir aquí básicamente la descripción detallada del evento, así como, por ejemplo, vimos al inicio de la actividad, también te he pasado un modelo de informe por si acaso, pero sí como vimos, por ejemplo, al inicio, todo el detalle del accidente, aquí también incluyen todo el detalle. Incluyeme también evidencias fotográficas, aquí en este informe, incluyeme esta secuencia de eventos, el diagrama de ocurrencia del evento, también serviría muchísimo, y para la parte de la recopilación de evidencias, no es necesario que me definas con las cuatro P completas, si lo quieres hacer, bueno, si no, simplemente colócame dos apartados, uno que diga, evidencias, conformidades encontradas, y enlístame todo lo correcto que se encontró, y en otro apartado colócame pues el análisis de causa en el cual básicamente estamos concluyendo con el esquemita de la causalidad de pérdidas que veíamos aquí, que básicamente esto, y esto puedes colocar en tu análisis de causa, porque aquí básicamente estás encontrando las causas que originaron el accidente. Luego, en tu informe pues concluirás, ¿no?, cuáles fueron las causas del accidente y luego concluyes con este cuadrito en el cual estableces las acciones correctivas y de mejora, ¿de acuerdo? Y eso es básicamente tu informe. Agregas anexos, hiperprocedimientos, estándares, lo que tengas de anexos, todo eso lo vas colocando, y eso básicamente sería tu informe. Y tu informe lo entregas a gerencia general para que ellos revisen, validen, y luego con el comité hagan seguimiento de la implementación de las acciones. ¿Listo? En el informe tú debes ser oportuno, tú de preferencia estableces un estándar o un modelo para tu informe, este informe tiene que ser revisado para que se asegure de que la información que se está entregando sea completamente imparcial, no a favor de nadie, sino para encontrar efectivamente la causa del accidente. Tiene que relacionar las causas básicas con las fallas del sistema de gestión. No es colocar cosas por poner, tiene que haber una hilación, tiene que relacionarse. Tiene que ser difundido a los trabajadores, porque de nada me sirve haber hecho mi informe encontrar mis causas y que el trabajador pues esté en la deriva. Una vez que yo tenga mi informe esté aprobado, esté revisado, yo procedo por lo menos a difundir las causas del accidente. El accidente ocurrió por tal, tal motivo, ya se tiene completo qué fue lo que ocurrió, listo, ocurrió por esto, 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 listo, como un cambio. Tiene que recopilar todas las recomendaciones y acciones de mejora y tiene que incluir anexos como evidencias de investigación. Todo eso tenemos que considerar entonces en nuestro informe de investigación de accidentes. Aclaro que te he pasado uno, entonces como para que lo puedas usar. Bien, y así estamos llegando al final de nuestra sesión del día de hoy, en el cual hemos desarrollado pues todo lo que es un caso, haciendo todo el análisis de causa. Bien, a ver, algunas preguntas. Oliver me dice, en este proceso de investigación, la comisión investigadora tiene que hacer las 4P y análisis de causa o también las acciones correctivas. En tal caso, en el proceso de investigación de accidentes, ¿qué parte les toca a cada uno? La comisión, los recursos humanos, el empleador, etcétera. Muy bien, Oliver, tal y como les comentaba en la sesión número 3, si no me equivoco, la comisión se encarga de todo el proceso de investigación. La comisión se va a dirigir al lugar de los hechos, va a recopilar las evidencias, va a aplicar su metodología de 4P. Con toda esa información, la comisión hará el análisis de causa. Hace el análisis de causa, determina por qué ocurre el evento, por eso también sería importante que, por lo menos, los miembros del comité conozcan cómo investigar un accidente. Entonces, hacen este análisis de causa, determinan cuáles fueron las causas, elaboran el informe, elaboran el informe, y luego proceden con este informe a concluir con las acciones correctivas y de mejora. Bien, concluyen con las acciones correctivas y de mejora, y ya con esto, pues, se elabora el informe completo, se envía a gerencia general, y es gerencia, o sea, el empleador, quien determina la aprobación de este informe de investigación. El comité participa investigando el accidente, el informe lo prueba el empleador, básicamente como que lo revise la prueba el empleador, y la entidad fiscalizadora lo solicitará cuando venga a hacer su investigación tan mal respectiva. Ahora, recursos humanos, ¿cómo se involucraría? De repente, alguien de recursos humanos estaba formando parte de la comisión, o de repente, el recurso humano se encargue de las licencias para asegurar de que lo que están haciendo la investigación no vean perjudicado el tema de sus pagos, porque se entiende que ellos no están dejando de trabajar porque quieren, sino porque están haciendo la investigación del accidente. Esas serían básicamente las responsabilidades. Mayron me pregunta sobre las causas básicas, no me quedó muy claro, no nos guiamos de acuerdo a la tabla que nos envió, pero está bastante parecida a la tabla, Mayron. O sea, a ver, regresemos. ¿Dónde estoy? 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 Causas básicas, causas básicas, acá. Básicamente yo les decía que las causas básicas eran dos, factores personales y factores de trabajo. Entonces, mis causas básicas pueden ser falta de conocimiento, falta de experiencia, motivación inadecuada. Factor de trabajo puede ser una evaluación deficiente de mis riesgos, comunicaciones deficientes, asignación de responsabilidades inadecuadas. O sea, son básicamente los factores que yo te estaba comentando. Los que están, si se gustan, revisen nuevamente las tablas y son básicamente las causas. Ah, las causas inmediatas, actos y condiciones subestándares. Ah, claro, lo que pasa es que esas tablitas de actos y condiciones son limitadísimas. Actos y condiciones vas a encontrar bastante, hay gran cantidad. Yo me dedicaré a enlistarte las torititas, pues me voy a demorar mucho o no voy a alcanzarme el espacio. Entonces, entiende todo acto subestándar como toda acción que cometió la persona que ve en contra de su procedimiento, que tiene que ver con usar un equipo inadecuado. De forma general, usar un equipo de forma inadecuada, no usar el equipo, no hacer su evaluación de riesgos, usar el equipo de forma incorrecta, no colocar las guardas, no usar el EPP, etc. Y la condición subestándar tendría que ver con todo lo que son características de mi entorno, de mi actividad, que pueden provocar también un accidente. Como que, por ejemplo, el equipo se usa sin guarda, que hay una deficiencia en la iluminación, que haya un trabajo en altura, por ejemplo, es una condición subestándar también, es un riesgo que va a enfrentar el trabajador, que el espacio para hacer maniobras sea limitado. Hay diferentes. Yo he pasado algunas como referencias, nada más, pero puede haber muchas más. De repente, no piensen entonces en esas tablas que yo les he dejado como que son las únicas. Puedan haber otras más, o puedes identificar otras más conforme al contexto de cada accidente. Oliver me dice, entonces, para que la comisión realice todo este proceso sistemático, primero se le tendría que capacitar y educar de cómo llevar a cabo el proceso. Claro, Oliver, por eso, más que de repente todos los... Por eso la comisión tendría que estar integrada por personal que más o menos tenga experiencia o conocimiento en esto. Por ejemplo, me centro en lo que es comité. El comité de seguridad y esto lo tocaremos mañana en la clase de comité de seguridad, ellos reciben capacitaciones específicas. Entonces, entre estas capacitaciones tú podrías considerar lo que es la investigación del accidente. Porque entiendo de que no te va a pasar accidentes todo el tiempo, Pero ya siquiera ellos tienen conocimiento de cómo hacerlo. O al menos tienen documentado en un procedimiento cómo se va a hacer, que también les puede servir. Puede ser que recién sacaste tu comité, no te alcanzó el tiempo de capacitarlo, ninguno de ellos lo conoce a profundidad, que sería lo ideal, pero digamos que no lo conocen. Pero entonces, ustedes como empresa han determinado un procedimiento, un estándar, un instructivo o un manual sobre cómo hacer la investigación de accidente. Ahí te indica qué método van a usar, cómo lo van a aplicar, puedes tener anexos algunas tablas como las que te pasé de cómo hacer, cómo identificar qué es un factor personal, un factor de trabajo. Y entonces, de esa manera, si ellos no lo conocen, simplemente revisan su procedimiento y como una guía, van haciendo, van revisando y pueden ir implementando. O en todo caso, dentro de tu comisión investigadora, puedes incluir a alguien que sí tenga conocimiento en investigación de accidente. Pero claro, o sea, sí es necesario que de una u otra forma por lo menos uno de los miembros de tu comisión tenga conocimiento, lo más básico de repente, sobre investigación de accidente o al menos sobre análisis de causa, pero que lo apliquen de la forma correcta. Esto no es tanto por tema normativo, sino que es más porque asegurarte de que la investigación se haga de forma correcta. Porque si no la haces de la forma correcta en toda esta investigación, pues no te va a servir de mucho, ¿no? Si no hacen correctamente análisis de causa, pues vas a concluir con cualquier otro motivo que no desencadenó el accidente, vas a terminar elaborando un plan de acción que no tenga nada que ver, que no te ayude a resolver las cosas. Por ahí hay que tener en cuenta eso también. ¿Bien? ¿Alguien más alguna duda, pregunta? Ok. Si no hubiera entonces más dudas, preguntas, muchísimas gracias otra vez a ti por tu participación, por haber estado aquí en la clase. Nos queda una sesión más en la cual hablaremos de la verificación y la evaluación de la eficacia de las acciones correctivas de este plan de acción que hemos implementado. Eso lo explicaremos el día viernes, por ahí ampliaremos un poquito más sobre acción correctiva y acción y corrección propiamente dicho, por ahí hay un ejemplo que tengo ahí preciso para poder indicártelo. Y bueno, entonces nos vemos el día viernes para nuestra sesión, para nuestra última sesión. Suerte con tu examen, te dejo con la señorita Melissa para indicaciones finales. Hasta luego y que tengas muy buenas noches.